De hecho, déjame decirte que al llegar a Daniel capítulo 11, vemos reflejado un país que últimamente ha estado mucho en las noticias, Siria. Siria era como irrelevante hasta que empezó a hacer todo este movimiento que estamos viendo ahora con el ISIS y con todo lo de Al-Qaeda, toda la cosa que ha surgido. Yo no te puedo decir que es así, pero me llama la atención que no surgió Al-Qaeda en Patagonia y que no surgió... O sea, aunque hay maldad en la Patagonia o en otros lugares como también en Australia, la semana pasada hubo un ataque también durísimo. Sin embargo, todo lo que pasa en esas regiones no son tan relevantes, si se puede decir, son relevantes obviamente, pero no son tan relevantes como todo lo que pasa en Medio Oriente. Yo no sé si en Medio Oriente, como están las reservas más grandes de petróleo, sea una zona tan conflictiva que todo el mundo se quiere pelear, pero es un hecho que Daniel habla de las regiones que están en Medio Oriente, habla de Medio Oriente. El capítulo 11 de Daniel, que no vamos a leer porque son 45 versículos más 13 versículos del capítulo 12 serían mucho y además está un poco enredado. Todo lo que te quiero decir, que si leíste Daniel 11, Daniel 11 habla de Siria y habla de Egipto. El rey del norte, ¿qué está al norte de Israel? Siria. Siria está al norte de Israel hoy y siempre. Y el rey del sur, lo que pasa es que Siria se llama recientemente Siria. O sea, Francia, se llama Francia hace 400 años, pero Siria se llama Siria hace poco. Sin embargo, el rey del norte ha estado así y ha sido un enemigo acérrimo de los judíos. Igualmente que Egipto, Egipto el rey del sur, si dije el norte, ¿verdad? Ok. Es que luego de repente se va la onda como la semana pasada, debo pedir una fe de ratas de la semana pasada. Si estuviste aquí, yo me equivoqué. Yo hablaba de Josías y era Josafat. Entonces, disculpen la mezcla de los reyes. Si estuviese aquí, no era Josías, era Josafat, al que yo me refería. Pero esa fe de ratas hoy me lleva a corregir también hoy. Efectivamente, el rey del sur es Egipto. Egipto está al sur. De hecho, cuando Jesús huye con sus padres a Egipto, salen a Egipto para guardarse de quién? De Herodes, ¿no? Bueno, Israel está ahí. Y si tú tuvieras un mapamundi completo, verías que Israel y toda esa zona de Medio Oriente es el centro del mundo. Curiosamente, es la zona más peleada. Curiosamente, ahí están las guerras, que detonan las guerras, lo que pasa ahí. Y bueno, la historia de los grandes imperios surge como en esa zona de esa parte. Ahí surgió la Torre de Babel, ahí estuvo el primer hombre en la tierra, ahí se aparcó el arca, ahí están las reservas de petróleo, ahí en toda parte árabe surge tanto el cristianismo como el judaísmo, como los musulmanes. Y toda esta zona se extiende tanto como va hacia el Mediterráneo, hacia el norte o hacia el sur, especialmente toda la región de Europa con los imperios que se fueron desarrollando a través de la historia. Entonces, cuando tú ves esto y que lo habla Daniel, yo te quiero decir, Daniel cierra y vamos a estudiar la Biblia. O sea, si estás aquí por primera vez, Héctor estás aquí por primera vez, vamos a estudiar la Biblia. Y todos están aquí por primera vez. ¿Quién más está aquí por primera vez? Cas, ¿no? Parece, parece es nueva. ¿Alguien más? ¿Nadie más está por primera vez? Ah, bienvenida, ¿eh? Bienvenida. ¿Quiere darte la bienvenida? ¿Cómo te llamas? Lea. ¿Lea? No. ¿En serio? Ok. Nombre bíblico también. Y también acá. ¿Lisa? Cristina. Bueno, Lea, Héctor, Cristina, bienvenidos y... Ok. Ok, bienvenidos, ¿eh? Bueno, pues vamos a estudiar la Biblia, te decía, es lo que vamos a hacer. Vamos a estudiar la Biblia. Si te invitaron a una fiesta, es correcto, pero es en la Biblia, ¿ok? Es una fiesta, pero vamos a estudiar la Biblia. Sí. Es que la Biblia es la única fiesta que realmente va a perdurar para siempre. Y la única que vale y que te da paz y que te da alegría. Entonces, sí, es una fiesta, de verdad. Aunque hoy vamos a estudiar la parte, digamos, dramática que se lleva a dos extremos. Te lo quiero resumir rápido. Vamos a estudiar lo que dice la Biblia acerca del fin. Nos llama la atención en las películas, hay un como morbo especial de saber qué va a pasar en los tiempos del fin. El anticristo lo hemos tocado. Bueno, el apocalipsis. El apocalipsis no es tan relevante si no estuviera el libro de Daniel. Este es el libro de Daniel. Es el principio del apocalipsis. Antes de que hubiera el apocalipsis, Dios le reveló a Daniel las luchas que iban a haber con los grandes poderes. Esto es muy importante. Todo lo que tú ves hoy que sucedió, por ejemplo, a esos niveles en Francia es una lucha de poderes. Hay un grupo que quiere tener y mostrar un poder más grande que inclusive las naciones. Entonces, cuando tú ves a Daniel que habla en el capítulo 11 de cuatro naciones de Grecia, te das cuenta que en la historia después de Alejandro Magno se dividió en cuatro. Y te das cuenta que los imperios, ha habido grandes imperios que han tomado esa dimensión ahí en esa zona geográfica del mundo. Y te das cuenta que la lucha verdaderamente no es entre uno y otra persona, sino es entre un poder y otro poder de naciones. Y a ese nivel macro, Dios describe la historia y se la adelanta a Daniel y se la revela como para decirle que estés alerta. Porque así como en el nivel macro de naciones, y Dios va a juzgar a las naciones, también Dios va a juzgar a las personas. Y en ese final apocalíptico que vemos dramático, vemos un final terrible en Apocalipsis, las plagas, el capítulo 15, los acontecimientos dramáticos, fenómenos del capítulo 16 de Apocalipsis, el capítulo 12 con el surgimiento del anticristo, por ejemplo. Todo eso que surge es porque el mundo merece un juicio. Nosotros como malos, como hombres pecadores, y las naciones se les tiene que sacar la cuenta. Todo lo que nos han hecho, todo lo que vivimos, todo lo que sufrimos injustamente, dice que hay alguien que vela por las cosas y hay un juicio. Alguien nos va a sacar la cuenta un día, pero especialmente a los líderes de las naciones porque su poder y sus decisiones dominan y resuelven a nivel macro. Entonces, una decisión de un líder como Venezuela, como China, como cualquier líder del mundo, toma trascendencia a nivel macro. Millones de personas son afectadas por la decisión de una persona. Y son así, yo puedo decir, perecederos y decadentes los imperios. La primera cosa que quiero que veas es que es pasajero. Increíble como Berlín hubo muertes por cruzar un muro y después pasó ese imperio o ese gobierno y de repente se derriba lo que antes era mortal derribar y ves naciones que son pasajeras y ves naciones que son decadentes. Ves pompa, ves circunstancia, ves glamour en todos los eventos políticos. Grandes, pasa un poco como lo que está en Cabos, el famoso recinto para los G20 que se reunieron con el presidente Calderón en Los Cabos. ¿Se acuerdan que hubo una reunión en Los Cabos con el... Bueno, tristemente todo ese complejo enorme para la reunión de los G20 a hoy está abandonado. Bueno, si vives en Los Cabos eso es una realidad. Hay que resurgir con ese lugar porque está abandonado ese recinto donde se reunieron aquellos presidentes y así es en todos lados. Vemos como los gobiernos van y vienen, son pasajeros decadentes y entre más los gobiernos piensen que la solución está en sus manos más lejos se acercan de la solución. El único que no es pasajero ni decadente es nuestro Dios y dice que forma parte del Rey de Reyes, Señor de Señores, el hombre que no va a pasar, el gobierno que no va a pasar nunca. Entonces, tú ves en Daniel que habla de los gobiernos y dice además que aparece uno y vemos surgir a un hombre que nunca va a pasar y es el Mesías. Entonces, en medio de todo el caos que vemos que proyecta el fin, un caos terrible donde se le va a sacar a la humanidad la cuenta, vemos también el acontecimiento maravilloso, el surgimiento maravilloso de este líder que se llama Mesías. La promesa de salvación, la promesa de redención, la promesa de solución. Entonces, Dios establece reyes y quita reyes, quita la sabiduría, da la sabiduría y la ciencia a los entendidos y dice que con él mora la luz, pero él pone y quita a los reyes, por lo tanto, ninguno de estos acontecimientos dejan de ser previstos por Dios. Todos los movimientos de la historia, Dios los conoce, tan los conoce que los pone en un libro que se llama Daniel o Apocalipsis. y entonces vemos que surge la belleza de un libro que nos revela la historia. ¿Por qué? Porque la puede revelar el único que la conoce, que es Dios. Del capítulo uno, perdón, en el capítulo once del libro de Daniel al treinta, vemos este conflicto de los reyes del norte y del sur que les decía, Siria y Egipto. Pero también vemos aparecer un poquito después del versículo veintiuno a un hombre que se llama Antíoco Epifanes que es el cuerno pequeño, ¿se acuerdan de aquel cuerno pequeño? Que surge y este simboliza el anticristo del Nuevo Testamento en Apocalipsis. Sin embargo, fue una realidad Antíoco Epifanes unos 160 años antes de Cristo que persigue al pueblo de Israel terriblemente y quiere acabar con ellos. curiosamente la Biblia habla de ese pueblo de Israel perseguido y vemos que se han levantado hombres a través de la historia que cumplen con ese perfil que quieren acabar con la nación de Israel. Surge el Imperio Romano también el capítulo once y por ejemplo para que no nos vayamos más lejos voy a leer por ejemplo el versículo dice en el capítulo once de con razón no lo encontraba estaba leyendo Romanos dije no lo encuentro ya está aquí si vemos el capítulo abran su Biblia en el capítulo once de Daniel que chistoso yo acabo escondo que no lo encuentro dice vamos a leer a partir del versículo por ejemplo el versículo por ejemplo el versículo once dice por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá un perdón pondrá en campaña multitud grande y aquella multitud será entregada en su mano y al llevarse él la multitud se elevará su corazón y derribará a muchos millares mas no prevalecerá el rey del norte versículo 13 volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur o sea esos norte y sur hablo de egipto y de siria y dice y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión pero ellos caerán y el versículo 15 mira me llama la atención dice vendrá pues el rey del norte entre comillas o entre paréntesis yo podría decir siria y levantará baluartes y tomará dice la ciudad fuerte y las riquezas del sur no podrán sostenerse ni sus tropas escogidas porque no habrá fuerza para resistir yo no sé pero hoy está surgiendo el tema de siria y yo no sé si estemos refiriéndonos a siria en este versículo yo me atrevería quizá a decirlo pero es un hecho que hoy siria está haciendo un foco de atención enorme en las noticias de la actualidad que están conmocionando el mundo el estado islámico acaba de adjudicarse los acontecimientos terroristas de parís y eso surge de medio oriente y todo esto que está pasando es algo terrible es algo terrible que está profetizado en la biblia y dice que no se va a poder resistir si el arma de esos poderes del norte o de esos poderes del medio oriente son el terrorismo es muy difícil resistir al terrorismo ahora es una es una interpretación por así decir o una explicación que yo asumo en mi razonamiento sin embargo es un hecho que se aproxima el final y Daniel nos habla del final en el capítulo 12 vamos a ver el final y te quiero decir algo tengo un amigo que acaba de correr una carrera de 21 kilómetros ¿de la toca yo? a ver ponte de piejo no le gusta pero bueno es un milagro que haya corrido pero es un milagro que le da te da satisfacción si o no ahora dime ¿qué te gustó más? ¿cruzar la meta de salida o cruzar la meta de llegada? las dos ahí está el chiste no es llegar al principio el chiste es llegar al final en una empresa en un matrimonio en una carrera el chiste y al cielo el chiste no es empezar a conocerlo desde acá el chiste es llegar a la meta y el capítulo 12 de Daniel habla de quienes llegan a la meta y él llega a la meta increíble porque el último versículo puedes poner el capítulo el versículo 13 el último versículo de Daniel dice señor tú irás Daniel me impresiona muchísimo porque Dios no se olvida de Daniel él le revela todos los tiempos y tú dirías ok yo soy instrumento de Dios pero a la vez en el capítulo 12 versículo 13 con el que cierra toda la enseñanza se dirige a Daniel y le dice tú tú vas a recibir tu herencia no corriste en vano todo lo que hiciste toda tu confianza tus 80 años de fe van a tener su herencia y se vas a recibir tu herencia vas a recibir la medalla como aquella persona que corre un maratón y que dice salió el primer y cruzó la salida pero el chiste es llegar al final donde te ponen la medalla y él pone las medallas y así como juzgará al que hizo el mal también premiará al que hizo el bien y me encanta terminar diciendo soy un guerrero porque de rodillas voy a luchar pero un día dice el enemigo lo voy a ver derrotado porque mi batalla la va a pelear Cristo y él dentro de toda esta crisis terrible que vemos en el capítulo 12 un juicio terrible lo vamos a ver ahorita sobre la humanidad vemos el surgimiento el levantarse el brillar de nuestro Mesías el que va a triunfar por eso yo te puedo decir que todo va a estar bien si estás bajo la sombra del Omnipotente morarás bajo la bendición del Todopoderoso y ahí todo está bien y Daniel supo que iba a estar bien y llegar al final dijo voy a recibir mi herencia porque sé en quien he creído sé quien he comprado y es poderoso para guardar mi depósito para aquel día entonces fíjate nada más empieza el final el final del capítulo dice capítulo 12 versículo 1 dice en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los de mi pueblo y será tiempo de angustia déjame decirte que el tiempo de angustia dice cual no lo ha habido nunca mientras haya habido gente en la tierra lo que vivieron en París esta semana no es nada 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 comparado con lo que va a haber en el tiempo de angustia final dice el último tiempo o sea está hablando del fin va a ser terrible como nunca ha habido nada tú imagínate un día completo sin internet terrible no, no, no en serio a ver ¿quién me da su teléfono por un día? no, no, no si me entienden o sea tú imagínate que de repente se caiga el sistema y no haya comunicación quedas quedas en el hoyo no sabes ni el teléfono de tu casa hoy en día o sea el enemigo nada más tiene que bajar el switch y nos pone a todos a temblar y dice Apocalipsis no habrá quien pueda comprar ni vender si no tienes la marca de la bestia ya no tienes más que quitarte el celular y no puedes comprar ni vender no vas a poder va a ser terrible no vas a poder comer ahora olvídate del celular en los tiempos terribles del fin los acontecimientos de violencia decíamos que las ratas van a comerse a los humanos porque no va a haber hambre digo no va a haber hambre no va a haber alimento entonces tú imagínate el tiempo del fin sin alimentos obviamente sin internet sin casa donde estar porque va a haber terremotos va a destruir todo va a ser terrible la violencia al máximo el robo al máximo no va a haber agua no va a haber o sea todas las plagas de Apocalipsis son terribles dice va a haber un día de tiempo de angustia como nunca lo ha habido mientras haya habido gente en la tierra lo que hemos vivido hoy es un juego de niños comparado con lo que está esperando el mundo una gran 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 angustia en jeremías 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 era compañero amigo colega así como tú y yo champ de de daniel alguien se llama daniel aquí dani no daniela no daniel quien más se llama daniel nada más un daniel bueno es tu tocayo léelo más seguido champ tú también no daniel daniel era un hombre que era amigo de jeremías y jeremías le revela o bueno comparte la también la profecía y como eran colegas y eran amigos y más o menos hablaban el mismo idioma y eran creyentes de repente daniel se da cuenta que jeremías que había vivido un tiempo antes que él había hablado de las 70 semanas de la profecía de israel y todo eso que hemos estado estudiando mira lo que dice jeremías en el capítulo 30 dice así ha dicho el señor jeremías se oye grito de terror puede subrayar lo tocayo se oye grito de terror grito de miedo y no de paz ahora que estaba viendo lo que pasó en París hay videos en vivo de personas que grabaron las cosas o quedó grabada las cosas del momento ¿sabe lo que fue estar en ese teatro? 15 minutos oyendo disparos y matando gente terror no me atreví a abrir el video el universal publicó y dice antes este material es altamente sensible por favor toma en cuenta no me atreví ¿por qué? porque se oye grito de terror que terrible será ese día lo compara con la mujer en parto dice ¿desde cuándo el hombre da a luz? ¿cómo es que todos ellos los veo en brazos en jarras? como mujeres parturientas ¿cómo es que todos ellos tienen un pálido el rostro? ¿qué? dice que terrible será ese día terrible como ningún otro serán tiempos de angustia para Jacob acuérdate ha sido un pueblo perseguido todo el tiempo dice pero lograrán sobrevivir ¿sabes por qué lograron sobrevivir? ¿sabes por qué lograron sobrevivir? por la promesa maravillosa de Jesús el Mesías en hebreo Yeshua el Mesías y por esa promesa anunciada también por Jeremías por todos los profetas por todos los apóstoles por toda la Biblia ese Mesías nos da salvación nos abriga nos libera entonces va a ser un tiempo de angustia el final va a ser un tiempo de angustia eso es irremediable la angustia va a venir no va a bajar el nivel el único lugar de paz en el que puedes habitar se llama Yeshua Yeshua quiere decir lugar de paz donde encuentro la paz donde encuentro salvación donde Él va a salvarme ese es el lugar donde podemos encontrar paz bueno volviendo al capítulo 12 de Daniel dice se levantará un príncipe perdón en aquel tiempo se levantará Miguel Miguel ¿quién se llama Miguel? a ver ¿quién se llama Miguel? ok ¿y quién se llama Miguel aquí? ¿nadie se llama Miguel? nadie ah ¿tu hermana? ah panda claro yo y tu hermana ¿cómo se llama Miguel? a ver tu hermana se llama Miguel dije no puede ser a ver panda ¿dónde estás? no sé ¿se fue panda? ahí está allá afuera bueno no importa está bien se ven Miguel bueno Miguel Miguel es un personaje de la Biblia también es tocayo de aquí de un muchacho que se llama Panda y este hombre Miguel no era un hombre ¿qué dije? bueno estoy concentrado y quiero sacar adelante esto porque está muy difícil pero bueno Miguel ¿puedes subrayar Miguel? tocayo que bueno que sean despiertos ok Miguel es un personaje de la Biblia que no era un hombre era un ángel y Miguel quiero que nunca olvides Miguel surge siempre para dar los anuncios importantes que tienen que ver con el pueblo de Israel en el libro de Daniel surge tres veces capítulo 8 capítulo 9 10 y 11 12 y esto este nombre es muy significativo porque él es el encargado de revelar entonces dice en aquel tiempo se levanta Miguel eso quiere decir que para los judíos este ángel es familiar digamos es lo han escuchado antes dice el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo esto me encanta porque habla de que está a favor de Israel no todos en el mundo están a favor de los hijos de tu pueblo hay un grupo de personas que está a favor de Israel hay un grupo de personas que odia a Israel pero Miguel es parte del grupo de personas y de seres que están a favor pero Miguel representa al único que está a favor de ti que se llama Jesús Miguel apunta a Jesús que está a favor de ti que siempre está a favor de nosotros y entre todo este caos dice hay alguien que está velando por ti hay alguien que está velando por ti y dice este hombre se le va a levantar y dice que va a ser dice de parte y será tiempo de angustia cual nunca lo hubo mientras ha habido gente y dice pero en aquel tiempo será libertado mi pueblo tu pueblo todos los que se hayan escritos en el libro esto es algo también que digo podríamos hablar muchísimo de este versículo porque en el libro están escritos los nombres que Dios va a salvar oye entonces hay algún libro que tenga algunos que no están escritos ahí todos de alguna manera desde que nacimos hemos estado en ese libro pero en el momento de pecar hemos borrado nuestro nombre de ese libro y cuando volvemos a nacer y nos agarramos del Mesías de Cristo y llegamos a la cruz volvemos a caer bajo el amparo de lo que Él rescató y nos vuelve a enseñar y nos vuelve a dejar el lugar que teníamos en ese libro de salvación ahora y surge este Mesías desde el principio la promesa de alguien que está a favor de ti surge el Mesías un príncipe que ha de venir lo vemos en el capítulo 9 de Daniel que dice versículo 26 dice y después de las 62 semanas debo decirte que la cuenta eran 70 semanas en 3 bloques la primera eran 7 la segundo bloque eran 62 dice después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías ese Mesías está anunciado y ese Mesías que ya murió en la cruz del Calvario y dice después de las 32 semanas se quitará la vida al Mesías mas no por sí y el pueblo de un príncipe que era de venir destruirá la ciudad del santuario ya habíamos visto esto Roma destruye en el año 70 con Tito destruye Jerusalén y dice hasta el fin sobre el fin de la guerra durarán las devastaciones entonces la promesa del Mesías viene desde Apocalipsis por ejemplo Apocalipsis 19 versículo 11 dice entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero curiosamente yo te decía la semana pasada que la definición de un creyente es excelencia y fidelidad y este hombre el Mesías es la definición de la fidelidad y de la verdad y dice fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea entonces surge el Mesías que va a juzgar el mundo y en Apocalipsis 19 te dice que viene ese juicio en manos de una persona justa fiel y verdadera y se llama el Mesías montado en un caballo blanco dice los ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre descrito como ninguno que ninguno conocía sino el mismo y estaba vestido de ropas ceñidas en sangre él fue el que derramó su vida por nosotros y por eso él tiene esa marca de esa sangre derramada a nuestro favor y su nombre es el verbo de Dios el Mesías el Hijo de Dios la palabra encarnada versículo 14 y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio los creyentes que hemos sido lavados en esa sangre de Cristo dice le seguían en caballos blancos de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones que curioso que dice que el Mesías va a juzgar y va a herir a las naciones todo esto que estamos viendo de Daniel tiene que ver con los poderes en las naciones no a nivel personal es tan grande este poderío macro que habla de naciones porque un día se va a juzgar desde la coladera abierta de esta semana que hubo que causó injustamente una cosa también dolorosísima hasta los acontecimientos terroristas y la lucha de poderes Dios va a sacar la cuenta y dice que va a herir con ella a las naciones porque el mundo se merece un juicio los hombres merecemos morir los seres humanos tenemos una mente decadente y perversa y los que gobiernan si no se lavan en la sangre de Cristo si no van en busca de los principios de Dios gobiernan con esa mente y Dios va a juzgar las decisiones tomadas así y dice y juzgará y regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios todopoderoso así es que yo no estoy diciendo lo dice la Biblia se avecina cada vez tiempos de juicio y de ira y al final dice y en su vestidura este ser en su muslo tiene escrito rey de reyes y señor de señores y vuelve a poner en nivel macro este es el hombre que va a gobernar a todos los reyes ese es mi Dios ese es el Dios a quien servimos el Dios a quien anunciamos ese es el Dios a que cuya nación pertenecemos y bueno este Mesías surge paralelo como promesa de salvación paralelo a la revelación del caos terrible que presenta Daniel por ejemplo el capítulo 8 de Daniel versículo 17 vamos a regresarnos un poquito capítulo 8 versículo 17 dice vino luego cerca donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro pero él me dijo entiende hijo de hombre porque la visión es para el tiempo del fin ok fin mientras él hablaba conmigo caí dormido a tierra sobre mi rostro y él me tocó y me hizo estar de pie es como cuando alguien está durmiendo y dice que lo pone te toca y pues te despierta ¿no? entonces pero yo creo que no se durmió porque haya estado aburrido yo creo que se durmió del pesar habíamos comentado esto del pesar tan grande que venía cargando Daniel dice que cayó sobre su rostro agotado tanto era el peso de lo que estaba recibiendo que finalmente ya no pudo más y eso a veces me pasa a mí y eso a veces te pasa a ti físicamente decaes dice que lo toca y en ese momento recobra el este y lo hizo estar de pie y termina diciendo he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira de Dios porque esto es para el tiempo del fin entonces toda esta revelación tiene que ver con el fin de los tiempos y vemos a la vez que surge este terrible juicio también se presenta la promesa maravillosa de nuestro Mesías que va a venir versículo 4 Daniel 12 versículo 4 vamos a irnos ahí un poquito más adelante al versículo 4 y dice pero tú Daniel cierra las palabras del libro hasta el tiempo del fin o sea es como ya llegar al final de toda esta historia increíble Daniel dice muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará eso también se describe en el tiempo del fin hoy la forma en la que se mueven las multitudes de un lado al otro es impresionante en el metro ¿cuánta gente pasa por el metro todos los días? el metro de México ¿cuánta gente pasa por las fronteras? ¿cuánta gente cruza los cielos de un lado al otro en transportes transatlánticos aéreos o marítimos? dice y además la ciencia ¿cómo se ha extendido? hoy imposible pensar lo que estamos viendo hoy un acontecimiento puede ser visto por millones de personas simultáneamente en tiempo real y dice vamos a ver al versículo 6 dice y dijo y dijo un varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río ¿cuándo serán estas maravillas? entonces el tiempo siempre ha sido una pregunta para los seres humanos ¿cuándo va a suceder el anticristo el juicio el terremoto el gran terremoto la gran toda esta tragedia cataclística que habla Apocalipsis ¿cuándo será? bueno nos están revelando que va a ser en la última semana de las 70 semanas en la cuenta de la profecía de Daniel y de Jeremías entonces estamos por iniciar la semana 70 desde mi punto particular de vista todavía no se inicia esa semana esa semana está dividida en dos periodos de tiempo tiempos y la mitad de un tiempo parece trabalenguas pero son dos periodos de tres años y medio y dice versículo 9 anda Daniel pues estas palabras están selladas y cerradas hasta el tiempo del fin así que Daniel recibe una gran carga de información sobre los acontecimientos finales de la humanidad vimos como surge Miguel y le anuncia esto y finalmente llegamos a la oferta final donde tenemos que tomar la perspectiva correcta correcta mi mi intención con esta enseñanza de Daniel es que puedas poner todo en la perspectiva que debe ser porque nuestra perspectiva es muy limitada tú tienes que tener una perspectiva de fin cómo va a terminar tu vida cómo va a terminar lo que estás construyendo para quién estás construyendo lo que estás construyendo tu empresa tu familia tu casa en manos de quién va a terminar es interesante porque el capítulo 12 habla de los tiempos del fin en cuanto a los poderes del mundo y dice que va a terminar en manos de el mesías y la perspectiva de Daniel fue sumamente halagueña mi Dios a quien he servido toda mi vida va a ser el rey de reyes y su perspectiva era correcta era perfecta entonces no servía ni a Darío ni a Ciro ni a Nabucodonosor ni al mismo rey que tenía en Israel él servía al rey de reyes y su perspectiva era increíble yo no sé a quién sirvas tú pero la perspectiva es esa vivo para Cristo y él me ha dado una vida increíble y bueno gozo tremendamente correr esta carrera no quiere decir que no pase por pruebas no quiere decir que no pase por dificultades pero sé que él va a terminar ganando todas las batallas ahora yo no sé si tengas esa perspectiva tú porque la perspectiva tuya a lo mejor es momentánea como los reyes del mundo pasajera temporal y eso es una perspectiva muy limitada a lo mejor vives para ganar un puesto para ganar una pareja para ganar un no sé y en esa perspectiva tenemos que tener la perspectiva correcta yo creo que después de que él ve la destrucción del anticristo porque a Daniel se le revela la destrucción del anticristo la destrucción del diablo se le revela el juicio de las naciones dice wow todo se va a juzgar señor todas las injusticias tú las vas a librar por mí tú vas a pelear por mí soy feliz dice veo el humo a la distancia en mi corazón siento ya latir como dice la canción Neto dice puedes subir Neto por favor puedes ayudarme nada más quiero que suban Neto y Rubén dice mi corazón siento ya latir veo el humo a la distancia pero mi perspectiva es la correcta veo que Dios me llamó para una batalla pero la voy a luchar en el nombre de Cristo y dice yo voy a recibir esa herencia voy por todas las canicas voy con todo mi corazón por Jesús con Jesús para Jesús mi vida completa y dice puedes entonar así veo el humo a la distancia mi corazón siento ya latir lo voy a estar interrumpiendo al pobre de Neto lo voy a traer como loco hoy vas para eso nacimos nacimos para luchar dicen que desde que naces desde que das a luz o sea la mamá y el hijo y después el esposo para pagar las cuentas es una guerra es una guerra real estamos viviendo tiempos durísimos como crees que se va a librar esta guerra bueno Dios adelanta que la batalla ya la ganó él y dice cuál es tu perspectiva con quién estás estás luchando en tus fuerzas dice hay gloria reservada para los santos hay una hay un llamado precioso para los que creen en él y de repente ves puedes poner la portada de Daniel y ves que es glorioso el final la herencia de oro y vemos aquí por ejemplo que Daniel lo representamos con una corona final de los tiempos y va a llegar al final y va a decir señor corrí para ti y él es coronado con su medalla de llegaste y puedes poner el versículo 13 y te dice Dios ¿sabes qué? la guerra te levantarás y te vas a dar cuenta que no te destruyó al contrario vas a recibir toda la herencia completa la que preparé para ti hay gloria preparada para el que cree gloria no no un banquete gloria no una fiesta gloria no alegría gloria es una forma de escribir lo increíble de la herencia de Dios gloria preparada para el que cree sepa pues ciertísimamente dice que el que haga volver al pecador de su camino hay gloria preparada para él y para el pecador que hizo volver a su camino de su camino dice salvará de muerte un alma y la cubrirá con gloria dice multitud y cubrirá con eso la multitud de pecados y Daniel salió desde que salió en frente del eunuco que lo hizo que quiso forzar a comer la comida del rey y salió delante del rey y salió delante de Silo y salió delante de todos los que burlaban de él y salió diciendo Dios te ama Dios es mi fuerza y él hablaba de Cristo anda Daniel estas palabras son selladas y cerradas para el tiempo del fin y Dios nos está abriendo las palabras y nos da a nosotros y nos dice algo de lo que va a pasar en el futuro para que agarremos esperanza yo no sé pero ¿cuánto tiempo va a tardar todo esto? es el tiempo yo también te pregunto ¿hasta cuándo vas a empezar a vivir tú bajo esas circunstancias? ¿hasta un tiempo dos tiempos y la mitad de otro tiempo? no es hoy va a haber quien hable palabras contra el altísimo va a haber quien habla palabras contra ti va a haber quien hable palabras se levante como el anticristo quien te persiga y te diga hablará palabras contra el altísimo y contra los santos los quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley pero serán entregados en su mano hasta tiempo tiempos y la mitad de un tiempo esos anticristos se levantan a su alrededor hablar contra de Dios contra de Cristo es increíble que haya gente que vive con nosotros y diga ¿qué? ¿a Dios? no, no, no no lo menciones ¿a Dios? no, no lo busques y hay como anticristos chiquitos alrededor que sirven a un gran anticristo y que todos dan servicio al diablo finalmente para alejar a la gente de Dios pero dice muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados y los impíos procederán impiamente y ninguno de los impíos se entenderá pero los entendidos comprenderán en el versículo 11 y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá mil doscientos noventa días ¿puedes pasar toda la banda por favor? quiero concluir esta parte y quiero decirte que me falta tiempo para hablar de la profecía de la semana 70 de la cruz del de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel el que le entienda y ahora ya atendemos un poquito más porque ya sabemos de que habló el profeta Daniel me va a faltar tiempo pero yo quisiera llegar al final al final de esta preciosa enseñanza ahí al final en Biblia en Biblia los últimos dos versículos imagínate los que están todos pintados de oro y dice el versículo 12 bienaventurado el que espere y llegue a mil trescientos treinta y cinco días sabes que no tengo el dato dice bienaventurado que llegue a mil doscientos no es que en el versículo anterior dice mil doscientos noventa y en el versículo que sigue dice mil trescientos treinta y cinco yo no tengo la cuenta de porque dice cuarenta y cinco días más de la fecha anterior pero si sé que algo va a pasar cuando esperas en Cristo y dice el que llegue a esa cuenta yo no sé quién va a hacer esa cuenta todavía no lo sé no lo pude resolver para esta predica pero dice bienaventurado porque porque junto con todo lo que creyeron en Dios va a llegar un día en que Dios va a poner así la medalla en tu cabeza y va a decir has llegado al final de tu carrera y dice y tú Daniel después de todo lo que te revelé de las naciones hay un plan para ti que cumpliste que alcanzaste tú vas a recibir tu herencia yo no sé cuál sea mi herencia lo único que espero es que de alguna manera lo que he podido comprender se dé ya es demasiado hermoso lo que Dios me ha permitido conocer de él yo inclusive digo que si la vida cristiana fuera una mentira cosa que no es valdría la pena dar la vida por ella pero no es una mentira es una hermosa realidad cada día lo compruebo más cada día lo valoro más y cada día quiero vivir más por eso póngase de pie por favor dice y tú irás hasta el fin bueno cada uno de nosotros vamos también hasta el fin vamos caminando hasta el día del fin yo no sé si puedas continuar leyendo lo que dice el siguiente versículo dice y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad en el fin de los días Padre muchas gracias muchísimas gracias Jesús porque has preparado nuestro camino para llegar hasta la meta nos anhelas en la meta nos anhelas en tu casa nos anhelas llevar a cumplir en nuestras personas ese lugar que fuiste a preparar para nosotros la guerra está arreciando a todo lo que da Dios pero nos esperas y esto es precioso Señor yo te quiero pedir tu bendición sobre cada familia que hoy nos reunimos aquí y la gente que nos está viendo te quiero pedir tu bendición sobre cada persona que habita este país precioso de México te quiero pedir Dios que cumplas tu plan para esta nación te quiero pedir que nos guardes que nos cuides mientras batallamos en esta batalla guárdanos de rodillas guárdanos luchando Dios contra el enemigo que nos quiere confundir que nos quiere distraer que nos quiere desviar te quiero pedir tu bendición Dios sobre la gente de París esta nación y esta ciudad tan bella tan olvidada de ti o más bien que se olvidan de ti que ahora les has vuelto a recordar que en ti que buscándote solamente así van a poder tener protección y cualquier nación en el mundo Dios gracias gracias porque podemos buscarte gracias Jesús porque estos tiempos turbulentos son oportunidades inmensas para mostrar tu amor gracias Jesús porque vemos el humo a la distancia pero tú pero tú ya ganaste la batalla te amamos Jesús te pido que nos hagas recibir tu herencia a cada uno de nosotros que ninguno deje de correr la carrera que todos vayamos y alcancemos todo lo que preparaste para cada uno de nosotros veo el humo a la distancia mi corazón siempre no latir cerca cerca de mí surge una guerra siento que para esto yo nací tu aliento aleja mis temores tu espada y tu escudo tomaré cuando caigo a tus pies me vuelvo un guerrero y de rodillas lucharé en el nombre de aquel que es victorioso soy victorioso al creer el enemigo temblará pues sabe que en mi batalla pelearás cuando estoy de rodillas soy un guerrero un guerrero hoy voy al campo de los afligidos de los heridos siento su dolor y aunque el enemigo se acerque rugiendo el hombre juda me protegerá el vapor delante estoy a mi lado siempre está luchando a mi favor yo caigo a tus pies me vuelvo un guerrero y de rodillas lucharé en el nombre de aquel que es victorioso soy misterioso soy misterioso al creer el enemigo temblará pues sabe que en mi batalla pelearás cuando estoy de rodillas soy un guerrero un guerrero un guerrero mi escudo es la fe mi esperanza es tener que se enreda reyes de todos soy yo me dicen que tenemos que te sostener la guerra la guerra en la cruz por ti dale únete a mi a combatir somos guerreros a confiar en ti tiembla el enemigo cuando caigo a tus pies me vuelvo un guerrero y de rodillas lucharé en el nombre de aquel que es victorioso soy victorioso al creer el enemigo temblará pues sabe que en mi batalla pelearás cuando estoy de rodillas yo soy un guerrero 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 La batalla ya está La batalla, estamos en medio de la batalla Pero la fiesta comienza Cuando caes a los pies de Jesús La paz llega en ese momento La salvación, el perdón Llega cuando te encuentras con Cristo Yo quisiera pedirle a los que están aquí por primera vez Y tú no sé, yo no puedo ver tu corazón Pero sí puedo invitarte a que confíes en Él A que caigas de rodillas ante el único Que finalmente va a prevalecer Se llama el Rey de Reyes y el Señor de Señores Tiene nombre y tiene apellido Se llama Jesús de Nazaret Yeshua el Mesías Y si tú no has caído a sus pies Estás en plena batalla luchando solo Y vas a perder Si es que si tú quieres Esta mañana yo te quiero invitar a que cierres tus ojos Esto es solamente lo que voy a hacer con aquellas personas Que no tengan a Cristo en su corazón Y si tú quieres Ahí cierra tus ojos Vamos a hacer una oración Y yo quiero hacer esa oración contigo No voy a decir nada Tú no vas a decir nada Pero vas a hablar con Dios en oración Y quiero pedirte ahí en tu corazón Que te rindas ante Jesús Y le digas Señor no quiero seguir luchando solo Pero especialmente Dios Quiero pedirte que me perdones Por haberme olvidado de Ti Quiero abrazarme de Ti Quiero invitarte a mi corazón Quiero pedirte perdón Que me limpies Y quiero que entres a mi corazón Si tú no tienes seguridad De haber hecho la paz con Cristo Y invitarlo a tu vida Hoy es el momento que hacerlo Así es que ahí en tu corazón No te conozco No sé quién eres No te puedo ver Pero Dios sí te ve Te conoce y sabe quién eres Sabe lo que has hecho Y murió por ti para perdonarte Y si tú le quieres pedir perdón Hoy es tu oportunidad Así es que ahí En tu corazón Dirígete a Él Con toda libertad Y dile Esta oración que yo voy a hacer En silencio Repite conmigo Señor Jesús Te invito Hoy A mi corazón Te quiero pedir Porque me limpies Te quiero pedir Que me des La salvación Que conquistaste Por mí en la cruz Perdóname por mis faltas Perdóname por haber Vivido Sin ti Pero a partir de hoy Quiero vivir contigo En mi corazón Quiero hacerte mi Señor Y mi guía Y quiero hacerte Mi Salvador Quiero recibir tu salvación Que me diste en la cruz Quiero hacerla mía Jesús Hoy soy tuyo Y tú Y tú eres mío A partir de hoy Soy un cristiano Quiero vivir para ti Con todo mi corazón Hoy te recibo En mi corazón Con mi Señor Y mi Salvador Y gracias Dios Por haber ido a la cruz A morir por mí Gracias Jesús En tu precioso nombre Te lo pido Amén ¿Qué padre día nos ha regalado Dios Para compartir juntos Para compartir juntos su palabra? Que padre cierre para terminar El capítulo 12 Y cerrar Daniel Me gustaría Me gustaría nada más Que si hay alguien Que había invitado a Cristo A su corazón Me lo hiciera saber Levantamos su mano No sé si hay alguien Gracias a Dios muchacho ¿Cómo te llamas? Arturo Arturo ¿Dónde está Cristo Arturo? Con tu corazón ¿Alguien más? Yo hice esta oración Hace 36 años Y Dios lleva luchando por mí 36 años Esta batalla De esta vida Y en lugar de amargarme Me ha dado una sonrisa Que no tendríamos Si viviéramos solos En este mundo Pero con él Nos ha dado el ánimo Para seguir adelante ¿Alguien más Ha invitado a Cristo corazón? Bueno Si tienes alguna duda Alguna pregunta Bienvenidos Si no me puedo constar yo Hay todo un staff Vestido de negro Que lo vas a distinguir Por la sonrisa que tienen ¿Es verdad? Y bueno Te queremos regalar una Biblia ¿Tienes Biblia? ¿No tienes Biblia? Bueno después le regalamos Una Biblia Aquí a este muchacho Arturo por favor ¿Y la lee? ¿Sale? Ok Nada más ¿Podemos leer Tocar la última parte? Cuando dice La última 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 Que dice No Cuando dice Únete a mí Y luego ¿Y luego después ¿Qué dice? ¿Y luego? Bueno Hay otra parte Hay otra parte Que dice ¡Ay! Se me fue Pero bueno ¿Eh? Sale ¿Vale? Vale 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 Mi escudo es la fe Mi esperanza está en él Señor de reyes Y el todo señor La guerra en la cruz Y el Señor ¿Qué pasa? y de rodillas lucharé, en el nombre de aquel que es victorioso, soy victorioso al creer, el enemigo temblará, pues sabe que en mi batalla pelearás, cuando estoy de rodillas, soy un guerrero, Cristo, en nuestro poder, Cristo, un guerrero, Cristo, un guerrero, Cristo. Bueno pues, yo quiero despedir la reunión, recuerden tenemos el evento dentro de dos semanas, ya está también el DVD, pero hablando de la oración, hablando de luchar, y bueno pues no tenemos más, ni menos que aquí, al mismo Pastor de París, aquí presente, está en México acá, y me gustaría, me gustaría que, bueno él ha estado viajando y esta situación de París lo agarró él aquí, no sé Abdo si quieras decir algo. Bueno primero quiero agradecerles, porque muchos de ustedes nos escribieron, hemos recibido sus mensajes en nuestros muros, en Facebook, nos hemos sentido muy cuidados por sus oraciones, que bueno, viene desprendiendo más misericordia de Dios sobre nosotros. Hoy estamos pasando una etapa muy difícil, hemos estado realmente tristes. Hemos perdido cinco amigos, en el concierto dos, en un café dos gemelas, amigos conocidos no súper cercanos, pero suficiente para ir a sus velorios, y hoy uno de mis discípulos estando con su familia, entonces lo estamos viviendo muy de cerca. Los lugares que fueron tocados son lugares en los que vamos continuamente, de hecho recibimos amigos de México y los llevamos a comer al Petit Comboche antes que me venga aquí a México, que fue el restaurante en el que se murió el 50% de la gente ahora que estaba atacando. Entonces finalmente es un ataque muy cercano, pero que hoy estaba yo predicando, por eso acabo de llegar, estaba predicando en París y motivándolos. Tenemos dos soluciones, o amargarnos o motivarnos, pero lo que a mí me encanta ver es que hoy en las noticias hablan de amor, ustedes saben que Dios es amor, dicen necesitamos amor, dicen necesitamos consolación, y es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces Él es el consolador, finalmente necesitan a Dios. Hoy recibimos en París un llamado por el que no podemos quedar en tristeza porque nos hemos preparado para esto, hemos orado tanto para que se crea un avivamiento en París que llega como bomba, pero para bien. Y así va a ser. Esto va a levantar a la gente a ver que lo que tiene después de sus esperanzas es tan vano como lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Y es un momento para levantar una nación santa que busque ese consuelo y esa fe que solamente tenemos en el Jesús de la Biblia, ¿no? Algo que me marcó es que nosotros estamos orando, pues años, si ustedes nos acompañan, ¿no? Estamos por hacer un evento y requieren más oración. Y saben, mis amigos incrédulos y todo tipo de personas hoy han estado poniendo en su Facebook oren por París, o sea, nunca el mundo se ha movilizado tanto como para orar hoy por París. Yo creo que realmente va a suceder algo en París. Yo creo que sí. Y nosotros vamos a ser actores de ese cambio. Y a ti te va a usar, Dios va a saber. Y a toda la gente allá de los creyentes. Gracias. ¿Puedo orar por ti? Podemos orar por este muchacho. Él se va a regresar a París ya el sábado, creo, ¿no? Martes. El martes. Pues llévate contigo en tu corazón, nuestro corazón, para seguir orando por esta iglesia que están haciendo allá justo en París, justo en esa ciudad donde tuvo este terrible ataque. Y bueno, así como llegó la promesa con Miguel, también seguramente viene la promesa de Dios a decirte, vas a terminar en el fin recibiendo tu herencia. Padre, muchas gracias por el día de Abdo. Muchas gracias por tenerlo aquí el día de hoy. Muchas gracias por poder orar por él y por toda su familia y toda la iglesia en Francia que pertenece a G316. También todos los creyentes, Dios, que están ahí, seguramente tienes un plan precioso para cada uno. Levántalos, fortalécelos, protégelos, proveeles de todo lo que necesitan, Dios. Pero sobre todo, llénalos de ti para que puedan salir a predicar tu palabra. Es un mundo que te necesita, una ciudad que te necesita. Detrás de las luces de esa ciudad luz, hay una luz más grande que brilla más fuerte, que se llama Jesús. Llévales esa luz a los parisinos, Dios, y a la gente de Europa, y que puedan conocerte y que también reciban la herencia completa que tienes preparado para ellos. Gracias por la vida de este joven que tengo aquí a mi mano derecha. Te pedimos que lo bendigas y que lo sigas haciendo todavía más de lo que ahora es. Te damos gracias por su corazón y te pedimos todo esto en el precioso, dulce, maravilloso, poderoso nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias de nuevo y bueno, téngannos presentes. Domingo próximo la predicación se transforma en campaña con esa necesidad. Si tienen parientes en Francia, invítenlos a venir a esas campañas que van a ser... El próximo domingo, de hoy en ocho. Exacto. Ok, si tienen dudas dónde es, podemos en nuestras páginas, tanto en la de París como en la de Polanco o en la de G36 poner la dirección del lugar. Bueno, pues yo quisiera que terminamos con esta canción, ¿no? Gracias, Abdo. Vamos a... Creo que te llevaste el micrófono de alguien. Ok. Señores, aquí... Este... ¿Sí? Vale, vale. Salí. Es esto. A toda verdad A tu rectitud A tu santidad A toda tu luz Guíame al camino eterno No pararé No pararé Solo a ti buscaré De corazón Dime, intento Palabra fijaré Dime, intento Dime, intento Gracias.